En el noroeste de Miami, una fiesta de Halloween terminó con dos mujeres heridas tras un tiroteo. Victoria Joseph se encuentra desde el lugar del incidente y nos tiene toda la información. Muy buenas tardes para ti, Victoria. Cuéntanos. ¿Qué tal, Maite? Muy buenas tardes. Las autoridades informaron que el tiroteo se produjo tras un enfrentamiento entre dos grupos de jóvenes que en este momento están siendo buscados. A las 2 y 40 minutos de la madrugada de este domingo, innumerables disparos estremecieron a los residentes de la segunda avenida y la calle 13 del noroeste de Miami, donde según reportes se estaba llevando a cabo una fiesta de Halloween. Hay dos personas, dos mujeres que están en el hospital en condiciones estables, pero fueron baleadas esa noche. No sabemos el motivo, si esto fue cuestión de droga, pandilla, si estaban buscando a estos delincuentes, si estaban buscando a alguien en esa fiesta, pero nos tenemos muy preocupados. La policía de Miami continúa recabando evidencias, entrevistando testigos y buscando grabaciones de cámaras de vigilancia en la zona. Disparos, muchos disparos de ambas partes. Según los vecinos, las personas armadas habrían disparado a bordo de unos vehículos, de los cuales hasta el momento no se tiene descripción. Parece que se contestaban los disparos, pero eran bastante seguidos. No, yo enseguida me tiré al piso, porque qué pasa que mi cuarto queda para esa calle y cómo se llama esto, las ventanas son de cristal y es muy peligroso. Pero aquí cada rato se forman estos tiroteos, aquí han matado a muchas personas en esa esquina. Residentes del vecindario manifestaron que durante los fines de semana es común encontrar a grupos de jóvenes concentrados en las esquinas. Situación que para ellos atrae violencia y genera mal ambiente en la comunidad. Uno pasa y ve a las personas reunidas, quizás son amigos, conocidos, no sé, porque ya les dije que no los conozco muy bien de aquí. Pero casi siempre sí lo que trae es problemas. Y imagínate que tres de la mañana un grupo, dos o tres grupos tomando en la calle, que puede pasar de bueno ahí, creo que nada. Maite, por supuesto, se le pide a quien tenga alguna información que se comunique de inmediato con la línea de alto al crimen al 305-471-8477. Tendremos más detalles de esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora, retorno al pase. Contigo el estudio. Contigo el estudio.